Onda Minera RDV Nerva. Más de 30 años de escucha compartida, más de 30 años de colaboración, más de 30 años de frenética actividad y apuesta por una comunicación cercana y próxima. Más de 30 años que bien podrían haber sido 80 desde aquella Radio Nerva de los años 30. Nuestra razón de ser, mantener una comunicación cercana y próxima, ejercer de dinamizador social, estimular la participación ciudadana en la vida pública, promover la cultura y el deporte en todas sus facetas y sobre todo, informar, formar y entretener a todos nuestros vecinos, al menos durante otros 30 años más.